¿Comi? ¿Comi? Oh, Yosana, acompáñame un momento. Por supuesto. ¿Pero tú de qué puñetas vas? ¿Por qué te niegas a ayudarla? Si eres más sociable que cualquiera. Nah, más que a cualquiera, no. En fin, lo siento. Hablar con Comi no es que se me dé precisamente bien. ¿Ella es la única? ¿Tú cómo crees que es Comi? Lo he dicho antes. Todos en este colegio son mis amigos desde la infancia. De hecho, ya conocí a Comi de antemano hace algunos años. Fue en segundo de primaria. ¡Eh, Comi! ¿Estás yendo a casa? ¡Juguemos un rato! ¡Venga, vamos! ¡Comi! ¿Eh? ¿C-Comi? Oye... Dijera lo que dijera, ella pasó de mí. Comi es la única persona de la que no pude hacer mi amigo. Estuve en cama una semana por el shock. ¿Entonces Comi ha sido así desde que era muy pequeña? Han pasado años desde eso, así que no podría decir que la odio actualmente. Pero al conectar miradas... Me da Yuyu... Ya veo. Ese es el panorama. Pero escucha, Osana, estás malentendiendo las cosas. Comi no te ignora. Ella entiende lo que le dices. ¡Ya sé! ¿Por qué no le acompañes en la vuelta a casa? ¡Hoy mismo! ¡Hala! No dejas de insistir, metadano. Pero como ves, hoy ya he currado a tope y suficiente. Así que no puedo. Fin del asunto. Aunque ella parece ser muy popular, ¿no? Podrá hacer amigos fácilmente. Cuando habléis lo entenderás. Estás insistiéndome demasiado con que ayude a Comi. ¿Es que te mola? ¿Qué? No, que va. Un don nadie como yo ni tendría oportunidades con ella. Simplemente... Gomi tiene problemas. Y no quiero que se estanque. Estoy diciendo chorradas. ¿Eh? Para nada. Si estás buenísimo, Tadano. Me mo- ¿Qué coño dices? Vale. Iré con Gomi en la vuelta a casa. ¡Osana! Pero con una condición. Llámame por mi nombre de pila y no por mi apellido. Que nos conocemos desde hace la tira de tiempo. Así que a partir de ahora, llámame Nayib. Esto me trae recuerdos de aquella vez que quisiste confesarle tu amor a una chica. Hasta te ayudé escribiendo amor en el patio. ¡Basta! ¡Deja de mentirarlo! Nah, también me acuerdo de cómo te rechazó. Por cosas como esta intentaba evitar hablar con él.